Música Hola, me llamo Irenecilla y soy monitora de Newlink. Tengo 34 años, soy de Zaragoza. Soy profesora de inglés y psicopedagoga. Este verano, como el resto, vuelvo a irme con Newlink. Este año me voy a Estados Unidos, a Asbir. Donde voy a vivir con mis estudiantes y las familias de acogida un montón de cosas. Visitaremos miles de sitios y además aprenderemos inglés. Estoy segura de que nos va a encantar. Nos vemos pronto. Música